En el municipio de Sonson se avanza con el programa de salud oral Cero Caries. Este programa promueve un estilo de vida saludable basándose en la medicina preventiva y en el control de factores de riesgo para impedir el desarrollo de los padecimientos bucoventales y contribuir a la salud general del individuo desde edades tempranas. Estamos atendiendo niños desde primero a quinto primaria, se está revisando toda la parte odontológica y se está realizando todo el proceso de prevención y también de las calzas y todo lo que se tenga a nivel de la salud bucal. El tratamiento que necesiten que sea cubierto por el plano obligatorio de salud, ellos tienen derecho nuevamente a consultar y aprovecho para decirle a la comunidad sonsoneño que la salud bucal es muy importante, que consultemos también al hospital, pues sabemos que en todos los procesos de aseguramiento se ha subsidiado contributivo o población pobre sin afiliar tienen derecho al tratamiento odontológico, entonces que se acerquen a la de ese hospital para que consulten porque muchas veces hay algunas enfermedades que se derivan de una mala higiene bucal y de falta de cuidado en la salud oral. Este programa fue reforzado durante esta semana con el incremental de odontología que periódicamente realiza la Universidad de Antioquia en las diferentes instituciones educativas del municipio. El incremental es un programa que hacen los estudiantes de décimo semestre de la Universidad de Antioquia, es como la práctica descentralizada que va enfocada a diferentes espacios, en esta oportunidad tenemos la intervención en la Rosa María con los niños de primero a quinto de primaria. Se les está haciendo la valoración inicial, si requieren restauraciones dentales también, exodoncias también, pues se les está haciendo como toda la parte de promoción y de restauración para ver en un futuro pues como una mejoría en la salud bucal de estos niños. Estamos en este momento con las jornadas de odontología pues aprovechando también que se está revisando cada uno de los niños para revisar que niños no tienen actualizado su documento de identidad en la EPS que tienen en el municipio, entonces por favor que se acerquen para actualizar el documento de identidad porque esto hace que a veces no tengan acceso a la salud. La idea con el programa Cero Caries es poder llegar a toda la población de la básica primaria al municipio, la cual comprende un total de 3.500 niños.